Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, chollos, ofertas y promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día antes. Que nada, recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí. O en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales. De esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas. Estamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a 60 a mi blog o tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones. De las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo. Tenéis promociones, todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos. Si alguna deja de funcionar la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva. La añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo o descuento corda y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y vamos a hablar acerca de esta fantástica oportunidad que nos llega de la mano de Sprogate. Sprogate, una fantástica web con la que podremos generar ingresos de forma totalmente gratuita. En la descripción del vídeo, como siempre, vais a tener un enlace que os va a llevar directamente hasta aquí. Simplemente le vamos a tener que dar donde pone SignUp y rellenar el siguiente formulario con nuestro nombre real, el email, la contraseña, repetir la contraseña, nombre de usuario, país. Le daremos todo esto, le daremos a donde pone la SignUp y listo, ya tendremos una cuenta operativa. Vale, revisar vuestro correo electrónico por si os piden verificar el email. Una vez que lo hayamos hecho, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, pues el siguiente paso es entender esto que tenemos aquí, ¿vale? Yarnet, el saldo que hemos ganado tenemos para retirar. Pending, saldo ganado, pero que está pendiente que nos lo confirmen para poder retirarlo. Y luego este contador, súper importante, empezamos con 180 segundos. Para poder retirar, lo tenemos que tener a cero. Si no lo tenemos a cero, no vamos a poder retirar. ¿Cómo se consigue tenerlo a cero? Pues por cada tarea correcta que hagamos, nos van a descontar 10 segundos. Es decir, si hacemos 18 tareas correctas, lo vamos a tener a cero y lo vamos a poder retirar. Por lo tanto, pues estará estupendamente bien. Bien, ¿qué más cosas vamos a tener por aquí? Pues, ¿cómo funciona? Es muy sencillo. Simplemente si venimos aquí, donde pone microjob, pues vamos a tener las diferentes ofertas que vamos a tener disponibles. Aquí nos indican el trabajo, lo que nos van a pagar, la cantidad de trabajos hechos y los que nos faltan. Y bueno, pues aquel que veamos que nos gusta, pues venimos aquí. Nos lo explican un poquito más. Si no entendemos el inglés, el inglés, botón de hecho y de velocidad de español. Y aquí nos van a explicar los pasos, ¿vale? Qué se espera, qué pruebas se requieren y aquí para enviar las pruebas que nos han requerido, ¿vale? Por lo tanto, pues estará muy bien y muy fácil. Cuando lo subimos, pues nos aparece aquí. Una vez que nos lo confirman, pues se pasa a EARNED para poder ganarlo. Luego tenemos los GIFs, que son trabajos que nosotros ofertamos. Es decir, nosotros tenemos alguna habilidad y lo que hacemos en este caso, pues es ofrecer nuestra habilidad. Ponemos nuestro precio y si alguien está interesado, pues la contratará. Y de esta manera, pues nosotros generaremos dinero, generaremos ingresos, ¿vale? Por lo tanto, pues en este caso estará muy, pero que te muy bien. Tenemos aquí también la sección de encuestas, que pues básicamente la sección que tenemos en casi cualquier sitio. Los diferentes paneles, OneApp, TimeWallet, etcétera, etcétera. Y pues cuantas más ofertas hagamos, más dinero vamos a generar. Y por lo tanto, también antes vamos a llegar al mínimo de retiro. Y luego aquí en Wallet, ¿vale? Pues tendremos para poder solicitar retiros, ¿vale? Si venimos aquí, pues podemos pedir por BitPay, por Related Coin o también por IRTM y USB Coin. Cada uno con la opción que queramos y aquí tendremos los mínimos de paz. Por lo tanto, pues estaría fantástica. Una opción muy buena para generar, en este caso, ingresos. Y nada más que añadir, si te surge cualquier problema, cualquier duda, lo que sea, pues comentario en la descripción del vídeo, yo te ayudo. Si te gustó el vídeo, te animo a que dejes un like. No te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí, como siempre, en nada, con nuevos chollos y ofertas. Adiós.